Esto está pensado, inclusive, antes del nacimiento de Matías. Mi vida no es algo que me importe, así que no me tengo que sentir ni mal ni bien. Como una de las parejas que más ha dado de qué hablar durante su romance, fue la conformada por Marjorie de Sousa y el actor Julian Hill. Todo empezó como una historia literalmente sacada de un cuento, pero al final todo terminó con un enorme contratiempo legal, que hasta la fecha se está llevando a cabo. Pero a ver, al final de cuentas, ¿por qué ambos se separaron? Entre ellos las cosas iban perfectamente bien, ¿qué fue lo que cambió? El protagonista de melodramas como Por Amar Sin Ley y La Herencia, sé sincero de principio a fin, sobre la historia de amor que vivió al lado de Marjorie. De acuerdo a Julian Hill, él y Marjorie se conocieron, mientras ambos participaban en las grabaciones de una telenovela. Las chispas del amor rápidamente comenzaron a surgir. Ellos decidieron iniciar una relación, pero esto finalizó al poco tiempo, ya que ambos no eran muy compatibles. Como si no nos hubiésemos conocido, empezamos una relación de cero. No obstante, sus caminos nuevamente se unieron. Y después de algunos años, un proyecto hizo que ambos se reencontraran. Marjorie se fue a vivir al mismo edificio que Julian, por lo que el actor asegura que ellos no solamente eran amigos y compañeros de trabajo, sino que también eran vecinos. Julian cuenta que Marjorie de vez en cuando le lanzaba indirectas para regresar y retomar su relación, pero él únicamente la quería como amiga. De repente, un día, un sábado cualquiera, Julian Hill hizo una pequeña fiesta en su departamento. Ellos empezaron a echar bebida, y de repente, esto sucedió. Y me levanto el día siguiente con ella, en la cama. Julian cuenta que después de algunos días, un día Marjorie le llama para contarle que ella iba a entrar a los últimos capítulos de la telenovela, que estaba dirigiendo el productor Juan Osorio en ese momento. La vida le tenía preparada a Julian Hill una enorme noticia, la cual Marjorie se la dijo por teléfono. Un mes después de la llegada de su hijo Matías, la pareja empezó a tener fuertes complicaciones que los llevaron a separarse. Según Julian Hill, todo se debió a la mamá de Marjorie de Sousa. Al parecer, esta señora tenía fuertes contratiempos con la bebida. Mi mamá tiene un problema bien grave de alcohol. Esa convivencia a mí se me convirtió en una t*** dura. Un día, Julian habla con Marjorie y le dice, ¿Sabes qué? No puedo seguir con esto así. Yo no puedo estar aquí viviendo con tu mamá. Te quiero mucho a ti, quiero mucho a mi hijo Mati. Y yo estoy dispuesta a continuar con esta relación. Mi mamá no se va de esta casa. Tú tienes dos opciones, o te quedas o te vas. Y si te vas... Tras toda esa charla que tuvo con Marjorie, el actor empieza a dar a conocer que ahora sí se da toda la situación, que se dio a una manera tan mediática, que incluso en los expedientes legales deben de estar las portadas de varias revistas, medios de comunicación y pruebas que se han publicado por todo el internet. Ya se me estaba exigiendo 320 mil pesos mexicanos, que son 16 mil dólares. Julian Gil terminó saliéndose de esa casa. Al poco tiempo fue notificado por el abogado de Marjorie que habían interpuesto una querella legal en su contra por abandono de hogar. Finalmente, el argentino tristemente perdió la patria potestad, por lo que a la fecha está esperando a que Matías pueda ser mayor de edad para que él decida verlo y así contarle su verdad. ¿Cuál es el motivo por el cual yo no puedo estar en la vida de Matías? ¿Por qué yo no puedo ser el padre de Matías? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.